¡Suscríbete! de Chromium y este y pues ahora viene con otra muy buena función que va a ayudarles sobre todo a los que tienen máquinas con pocos recursos vamos a eso y les voy a explicar otra vez que es lo que deben de configurar para tenerlo bien rápido y que les trabaje mejor de lo que aún trabaja y pues yo ya me olvide del Chrome desde hace tiempo ¿no? ya este me gusta este navegador porque como yo les explicaba es lo mejor de Google pero quitándole la sobrecarga de servicios de Google y agregándole la seguridad y la privacidad que Microsoft le injertó a Chromium y salió Edge que para mí es un muy buen navegador y pues bueno vamos a checarlo como es rápidamente bueno señores pues como les comentaba se estrena la versión 88 el motor 88 de Microsoft Edge y vamos a revisarlo obviamente para actualizar su actual Edge si es que no actualizado por sí solo váyanse a ayuda y comentarios denle acerca de Microsoft Edge y Edge obviamente correrá su rutina de actualización en este caso ya está actualizado les digo hoy 21 de de enero salió esta versión la 88 .0.70550 y este pues tiene unas nuevas ventajas que le encontró una función que era esperada vamos a esa pero vamos como les dije un momento voy a volver a repasar las opciones que yo les recomiendo para que Edge trabaje pero de lujo como les gusta más rápido de lo que es más eficiente menos uso de recursos y más padre miren perfiles bueno pues obviamente ahí aparece su su perfil personal este vamos a a ver recuerden tener activada esta opción bloquea aplicaciones potencialmente no deseadas si eso se puede activar en windows 7 windows 8 windows 10 y en mac si acuérdense que Edge puede correr desde mac cierra en adelante hasta el último que es big sur entonces ustedes lo pueden correr perfectamente no olviden activar esta opción de bloquear aplicaciones no deseadas acuérdense que también ya el Edge desde la versión 86 ya pueden ustedes elegir los dns que quieren usar por ejemplo pueden cambiar ustedes los dns de google o de quad 9 que son de ibm o clean browsing para que no entren al porkies los niños los jovencillos o el open dns que pues es también muy probado este y pues son las son las opciones que más o menos hay que moverle los demás no este no lo no lo modifiquen son opciones que vienen bien la apariencia pues acuérdense que ustedes en la apariencia lo pueden hacer oscuro o lo pueden hacer claro no como ustedes quieran este en mi gusto pues me gusta oscuro y bueno pues al inicio pues pueden elegir que abra la página en mi caso abre la de google o que abre la de bing o que abra lo que ustedes quieran en bueno vamos a la nueva función acuérdense que el explorador predeterminado bueno yo lo tengo como explorador predeterminado es mi único explorador obviamente se convierte en mi explorador favorito y pues hasta en mi teléfono que es un iphone lo utilizo porque resulta que también quienes tengan iphone edge trabaja más rápido que el mismo safari a las pruebas me remito háganlo ustedes lo mismo bueno descargas acuérdense de activar esta opción preguntar que hacer con cada descarga para que puedan elegir en que directorio guardarla seguridad familiar si tienen pequeños mozalbetes aquí pueden configurar para que los niños naveguen seguros y no anden viendo chicharrones melones papayas este y ni nada de eso sale ni pajaritos ni caramelitos ni aureolas ni nada de eso que los niños naveguen en una internet lo más segura que se pueda que no vean de géneres idiomas recuerden en esta opción aparece por instalación por default como 7 idiomas elimínenlos en mi caso que estamos en México pues dejo español México de hecho agréguenlo porque por default viene español latinoamérica yo lo cambio a español México para que el navegador me muestre palabras en nuestro idioma nativo como debe de ser y como segunda opción inglés estados unidos eliminen inglés de reino unido eliminen el inglés así solo eliminen español de España o el español sin ningún paréntesis que así bien es el español de España el español y pueden agregar ustedes al agregar idiomas por ejemplo pues si dan en español ya vean que está el de Argentina Chile Colombia Costa Rica España Estados Unidos Honduras Latinoamérica Perú Uruguay Venezuela o sea para países localizados lo pueden agregar y obviamente al ustedes cambiar aquí los idiomas pues también se cambia la ortografía en sistema recuerden quitar esta opción viene palomeada apáguenla seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano cuando Microsoft Edge esté cerrado señores aquí está lo nuevo y algo que esperado estamos hablando que Edge para quienes ya usan canales de prueba el Canary o el Developer ya tienen esta función desde hace tiempo ya la están testeando pero nosotros ustedes o yo que somos el usuario común pues tenemos la versión estable entonces hoy esta noche nos está llegando la versión 88 esto es lo nuevo guardar recursos guardar recursos como lo dice es una opción cuando está activada las pestañas inactivas es decir cuando yo abro varias páginas verdad cuando yo abro varias páginas aquí está la Amazon vamos a abrir otra por acá aquí está el Google y ya vamos a abrir otras más vamos a abrir la de Telmeds por decir el gigante azul entonces cuando yo tengo abiertas las páginas que es lo que pasa oh bueno este tengo las pestañas abiertas pero yo estoy trabajando en una pestaña en esta entonces llevo rato yo trabajando en esta página la que sea estas pestañas que están aquí siguen activas estas pestañas aquí siguen activas entonces esta opción para que es para que entren en suspensión es decir que dejen de utilizar memoria y CPU entonces esto es muy bueno yo mi recomendación y yo lo voy a colocar en a los 16 minutos de que las pestañas están abiertas y no las esté usando pasa una inactividad ¿para qué? para que se reduzca el consumo de recursos ahora si ustedes entre sus entre todas sus este 15 minutos de inactividad ahorita por ejemplo esta pestaña de configuración está activa pero si yo me cambio aquí estas demás pestañas incluso la de configuración se convierten en inactivas y entonces en 15 minutos estas pestañas no se van a cerrar ojo no se van a cerrar pero van a entrar en un modo suspendido van a dejar de usar CPU y van a dejar de usar memoria esa es una versión función muy buena que se esperaba pero si ustedes dicen oye es que yo tengo acá abierta la del banco y tiene que estar trabajando porque está recibiendo datos continuos esto ah la pueden agregar aquí aquí agregan la página que ustedes no quieren cuando la pestaña que tengan no quieren que se suspenda pero y así las demás se suspenden y esa pestaña no se suspende esa es una muy buena función que bueno que la agregaron que bueno que está aquí se estrena en en Edge también obviamente se va a estrenar en Chrome yo me imagino que en la versión en una construcción ya nueva tendrá que llegar esa función o ya la tienen pero ya ya llegó a Edge y es muy bueno yo les digo por default viene a las dos horas yo lo voy a poner que a los 15 minutos de que hay inactividad del resto de estas pestañas cerramos esto del resto de estas pestañas se suspendan y guarden recursos ¿verdad? entonces ahí está es lo nuevo de la versión 880.70550 muy bien hecho cualquier comentario se espera gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver